Música Música Y el partido, si no me equivoco, es de 6 a 0 Sí Para Juárez Tien Ataca Marco Por dentro, lanzamiento Jugada, que buena Como se fue Diego Gallardo, pero también muy bueno El rectificado de Portugués Para dársela A Balsa de la Oric Intentaremos que no anoten, pero va a ser complicado Ahí está, pone el balón en pista Tiro Y tablerazo Baje, baje Recibe bloqueo de Transmilton Corrales con el balón Dragovic, que el lanzamiento fácil, sencillo Dos puntos Y tiempo muerto Por parte de la Oricom Comento liberado, Corrales inicia la penetración Encuentra liberado, jugador número 4 Que currula, ganó hasta 5 metros Y ahí juega, José Marco Marco precisamente para la Balsa Balsa Garazza de Balsa a Dragovic Ahí José Marco la verdad que ha hecho Corbatón, le ha hecho 8 postchas en rusa Corbatón Oh, qué buen balón de Adal para Balsa Que hace volar a Néstor precisamente Anota a Balsa Dragovic Qué personal Sí, es que le pasa Que yo que sé ¡Dios, Javier! ¡Dios, Javier! ¡Ale, ale! Le ha llevado igual A Dragovic Con el estilo El estilo defendido Con esa pegatina Se toca la zapateña Marco indicando jugada Llega el bloqueo Dragovic 3 segundos 2 segundos Alguien se va a tener que levantar Está fuera de tiempo 2'56 Para el final Del cuarto con Diebol La gran amenaza Junta Steel Los dos en cancha Cómo no Viene Corrales Que tampoco está dirigiendo mal a los suyos Powell 14 segundos ¡Uy! El tabón se lo lleva puesto Mal partido de Powell Tomando malas decisiones Dentro Intentar atacar a Bryce No lo ve claro Se queda sin bote Vaya Vaya Despenza de Mats Nandy Muy bien Dos más uno De Dragovic Dragovic Que le saca Jugado bien Ahora por el rebote Canasta Porque había tomado la red Ya Se la devuelve a Vázquez Vázquez en la línea de tres El bloqueo de Dragovic Vázquez para el tiro libre Y ahí pase Y canasta Para Corrales Que inicia la penetración Bloqueo a continuación Buena penetración Del número 4 Vázquez Dragovic Y sale Ángel Vázquez A la carrera Para el juego Y Corrales ya pide A su compañero Y aquí cuando perdona Pues lo paga Ya está Ase Y Hospitales Para Gallardo Para dentro Suelta La bandideja No es buena El rebote Para el Morón Y Balsas Prácticamente No ha entrenado Durante La semana Tampoco Muchos pasos Sobre pales No Sí La gripe Guau No ha entrado La primera Balsas Y Adotando la ganasta Estando A Contar El ataque De Grupo Se Se Levanta El barco No Anota La Ganasta El rebote La palmera Y va a ser Escaso por parte De los dos equipos Apareció Miguel Haldi Ahora Lanzar Bujadinovic No anotó El rebote Es para Dragovic No Y va a poner el balón En juego Desde la línea De fondo Para Bujadinovic Bujadinovic Juega con Stil Stil busca Al compañero 5 4 3 Lanza Corrales De muy lejos A punto Estuvo De entrar Pero no entró Pero el rebote Si que fue Para el club Alancesto Morón Es Dragovic Que juega ahora Tienen 12 Sablero No anotó Es Vázquez El que juega ahora La contra Vázquez Contra todos Claro No anota Y el rebote De Dragovic Y falta personal De nuevo Ahí donde va a intentar Hacerse esfuerzo Pero bueno A ver que Intentan ahora Los dos equipos Juega Presto Personel Se queda Abre para Digas Amar No entiende El rebote Y decíamos que Nuestro Nuestro Toledo Nuestro Juan Sin Miedo No podía venir Porque Se coincidía el partido Se va cañe Solo Se la da Ángel Vázquez Ganás Talla Ángel Tiempo muerto ¡Voy! Talla la de la Vázquez ¡Vá cae! 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 Se queda por detrás del tablero, sigue peleando por el balón. Para el club Baloncesto Morón juega Ander Urdiaín. Para el club Baloncesto Morón juega Ander Urdiaín. Para el club Baloncesto Morón juega Ander Urdiaín. Cambia el balón de lado para Gerard Rodríguez. Michael Haldi contra Dragovic. El balón es para... ...a la casita de este partido. Cabeamos, pero es para el club Baloncesto Morón. El balón es para el club Baloncesto Morón. Capitán a la la agencia de la frecuencia de ambos. Hay, sin ver, sin ver, aquí se le da la cara. El balón es para el club Baloncesto Morón. El balón es para el club Baloncesto Morón. Ahora mucho el balón es para el club Baloncesto Morón. Los dos. Bujaninovic otra vez Morón por delante. PoW... Ha configurado un flagel espectacular esta temporada, ¿no? no anota el triple Cazor da el rebote la panamá Sadragovic corre ya Borja Mendía al hierro su triple están los tres grandes buscando y encontrando a Javier Menéndez se da la vuelta buena defensa de Philippe y la defensa tiene el premio el rebote desde la esquina Brais canta no al hierro ahí está parando a correr dos contra uno para Gallardo a lo pasado con la mano derecha tiempo para cometer más faltas Paul Domingo con Ander Urdiaín Urdiaín con Gerard Rodríguez Gerard Rodríguez aprovechar bloqueo Carlos Gásquez saca el balón fuera Carlos Gásquez con el balón lanza arriba muy fuerte rebotes para el club baloncesto morón para el dorsal 4 para Badragovic juega con David Náculo Paul Domingo Paul Domingo con Ander Urdiaín lanza de 3 y ahora sí no se quedó en el aro no entró 28-10 primera mitad en el barrio 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 con el balón ahora Líderdato Pardíñez en el balón Carlos Gásquez juega con Rubín Decelis Rubín Decelis para Raúl Lobaco Lobaco defendido por Corrales Lobaco bloqueo por Domingo Lobaco para Rubín Decelis y y el club para el sexto por lo que estaba Cheft en las últimas jornadas de la primera vuelta de la primera pase oí va vaya borrazo no hace falta ganamos todo todo le dejaban continuar con la presentación pero no bueno a dar gran pase gran pase de Corrales un poco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!